Música 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 ¡Apúrate! ¡Abra pasa! ¡Grabes! ¡Grabes! ¡Gracias! 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 Padre, en tus manos se me pido el proyecto... ...es un proyecto. Realmente lo impresionante de sus últimas palabras en la cruz, siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que nos salaba por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Entonces, yo estuve parado junto a esa cruz, y la verdad, no quería estar ahí, porque cuando entraba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía por odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía, y de su expresión de agonía, Él me miraba, y aún no alcanzo a entender, porque Él decía palabras como, Padre, perdónanos porque Dios sabe lo que hace. En mi interior, yo le decía, vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué se dice que no has producido pecado, mueres por los pecadores, y los presentas justos ante el Padre, cuando creo que el único justo eres tú? De pronto, me di cuenta que mi cuerpo comenzó a arreglar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría a la sangre, Él le decía con su mirada, Si no bajo de esta cruz, es tu amor a ti. Alma a ti. Alma a ti. Alma a ti. Salana la luz. Jesús. Tuaino marcas en la cruz. Tu prevé, esta morida, El nombre quien se va dejo tan por mí Amar a ti, Dios, el reloj de Dios Me mando a ti, Dios, el reloj de ti Quiero ser, ser tú, ser tú en mí Te obedece al Padre y yo te seguiré Por amor a ti Yo no sabía que lo sé Algunos se burlaban de él Otros a lo mejor lloraban porque él iba a volver a ir Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resultar Y bueno, por esa razón me ordenaron mirar esta tumba Sinceramente quisiera irme a esa tumba Y no sé por qué, pero me sirve un poco de Dios Además, yo no creo que se conversa acá de la tumba Y mucho menos creo que pueda volver de esta mañana a empezar Claro, esto no sucederá Lo seguimos muy bien Es más, entramos la lápiz en su costado Y su pierna se me quedara con ese sangre Que ya estaba muerto Ahora ya, que yo me vuelvo a todos los reyes Entre la cruz y la profeta santa Jesús, hijo mío Todo a todo que empecé a ser tu alma Y me gustaste a todo lo que era tu Todo a todo lo que hiciste Y no me sirve o no Así no lo venía en esa alma Yo me levanto con el nombre de reyes y el santo Me hiciste a la muerte Y le doy el más alto dolor Y el más excelente de todos los reyes Que es sobre tu nombre Bueno Luis, ya está amanecido Y como era de suponerse Aquí no sucedió nada Sin duda que ese hombre Era un profeta más Pero, ¿qué está pasando? No puede ser La mierda se está poniendo ¡Oh no! ¡No lo puedo creer! ¡Jesús ha resucitado! ¡No lo puedo creer! V greatísimas Y en el tiempo ¡Now lo puedo creer! Conojo el amor Ciertizarme Por tu nombre Todo esto Amén. 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 Amén.